Bien, estamos en este espacio donde vamos a conocer de cerca al candidato Germain Caballero. Él es candidato a la gobernación de este departamento, pero vamos a revisar sus datos. Queremos saber quién es él antes de comenzar a entrevistarlo. Germain Caballero, candidato a gobernador de Santa Cruz por Unidos. Él tiene 49 años, nació en el Porvenir San José de Chiquitos. Es casado con Elizabeth Saavedra, tiene tres hijos y también tiene una nieta. Sus estudios son una licenciatura en ciencias jurídicas, políticas y sociales. También tiene un diplomado en altos estudios nacionales y una maestría en gestión pública y gobiernos autónomos. Bien, Germain, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a ATV por este espacio que me permite presentarle a Santa Cruz, al país. Una propuesta que la venimos trabajando desde hace algunos años y que estamos seguros es la propuesta que espera Santa Cruz para renovar la conducción política del gobierno departamental. Bien, yo le voy a explicar un poco cómo va a ir esta entrevista. Queremos comentarle a usted que durante todo este programa, Germain Caballero se va a quedar en este programa y vamos a intentar, vamos a intentar sacarle, pero hasta lo más íntimo que se pueda. Mire, yo tengo muchas preguntas para usted, son bastantes, así que este primer bloque usted me va a tener que responder porque la gente quiere saber. Bien, comenzamos entonces, Germain. ¿Qué es lo más embarazoso o vergonzoso que hizo en su vida? La verdad que no, no recuerdo algún acto en el que me avergüence. He tratado siempre de ser muy cuidadoso, muy fino, en todos los detalles. No me recuerdo, no me recuerdo. La verdad que no tengo... ¿No recuerdas o no quieres recordar? No, 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 para nada. Además, el compromiso de contar todo, especialmente la parte anecdótica de mi vida, con el mayor cariño lo voy a hacer, pero no recuerdo a alguien embarazoso que me haya puesto en apuro. ¿A qué le tiene miedo? Le tengo miedo a la gente que muchas veces prejuzga sin conocer. Soy una persona que ha cultivado como parte de un principio de vida y de formación profesional el respeto a las personas, incluso a quienes piensan diferente a uno. Y no soy el de prejuzgar con rapidez. Y también planteo lo mismo para mí, o sea, y hay personas que a veces se apresuran a establecer algún tipo de calificación. Bien. La mentira más grande que haya dicho. La mentira más grande. No me recuerdo, o sea, no soy de llegar a esa... Segunda que me está esquivando, segunda. No, 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 no soy de llegar, digamos, ni siquiera lo que uno puede considerar una mentira perversa. Una mentira blanca. No, una mentira blanca, no. No recuerdo, a ver... Y se dice que en política muchas mentiras. Claro, por eso los políticos terminan como terminan. Y en el caso nuestro, se nos ha ido bien hasta ahora. Creo que hemos dicho la verdad y hemos cumplido lo que hemos prometido. A ver, sigamos. Si pudiese borrar algún episodio de su vida, ¿cuál sería? A mis ocho años tuve un accidente que no hemos podido evitar por parte de pronto de una imprudencia, particularmente mía. Ya. Y estuve a punto de costarme casi hasta la vida, ¿no? Tuve un periodo largo de recuperación, un accidente en un vehículo. Imprudentemente me subí cuando mi papá estaba jalando su camión con un tractor. Soltó el cable y me lastimó la pierna, a punto casi de perder la pierna. Entonces, creo que ese episodio me marcó de alguna forma, incluso un periodo prolongado en mi vida. Porque sobrellevar una discapacidad a temprana edad es muy difícil. Y la verdad que si hay algo que quisiera de repente, o hubiese querido, o ya no, ya es parte, ¿no es cierto?, de un pasaje de mi vida. Pero en el momento de mi niñez, de adolescencia, yo creo que me hubiera gustado que no ocurriera eso en mi vida. Y no quisiera para nadie. ¿No curas por amor? Ah, sí. Ah, ahora sí, ahora sí se va a abrir más. Sí. Con Elizabeth, mi esposa, enamoramos cuatro años antes de casarnos. Acabamos de cumplir 25 años de casado. Cometí la locura sin conocer, ¿no? Este, vi en la carretera irme hasta Samaipata conduciendo un poco rápido. Ah, mire. Le prometí que iba a estar a la una de la tarde para almorzar con ella en Samaipata. Estábamos todavía enamorando. Y llegué y no estaba el almuerzo, entonces cometí una imprudencia de acelerar mucho para cumplir la hora de compromiso. Entonces creo que, ¿cómo anécdota? ¿Nos primer amor, ella? ¿O no? No, no el primero en términos de haber tenido relaciones, ¿no es cierto?, de cortejo con algunas otras chicas. Pero sí fue la persona que definitivamente me llenó en un momento importante de mi vida. Yo estaba en los años finales de mi carrera como abogado. Y como pasé un periodo aquí en Santa Cruz de trabajo, de estudio, solo, porque salir de provincia a buscar formación superior no es fácil. Entonces como que cubrió un espacio en mi vida muy importante. ¿Un complemento? Yo necesitaba una compañía, un complemento, para incluso darle sentido a mi vida. Yo desde muy joven, a mis 17 años, comencé a trabajar en Santa Cruz. Incluso tenía actividades laborales en medios de comunicación. Tenía de alguna manera cierta fama también. Entonces podía desviar un poco el camino si no tenía un soporte, ¿no es cierto?, un anclaje de vida familiar. Y creo que Elizabeth, con cariño Muñeca, ¿no?, mi esposa, creo que fue la persona que me dio esa estabilidad y ese norte que era importante en ese momento de mi vida. ¿Sabe qué? Voy a hacer un paréntesis en este pimponeo, porque usted dice que estuvo trabajando en medios de comunicación y quizás es esa una etapa que mucha gente no conoce de usted. Usted era camarógrafo, reportero, sonidista, ¿qué es lo que hacía? Multifacético. Multifacético. Comencé a trabajar en un canal de televisión aquí en Santa Cruz, Galavisión, como parte del equipo de piso, por ejemplo. Yo era el que ayudaba a acomodar la parte escenográfica, a mover cámaras, a ver los micrófonos, ¿no es cierto?, y pasaba la parte de difusión de los programas a comenzar a guardar las cosas debidamente ordenado. Después, meses, me fueron soltando la oportunidad de hacer algún trabajo de edición, porque tenía yo una base. A mis 14 años comencé a trabajar en un canal en San José, en la cooperativa de televisión. Ya tenía ya ciertas facilidades para comunicarme y hacer algún tipo de reportaje. Entonces, en este canal en Santa Cruz, en Galavisión, difundía sus programas deportivos, Papi Númberg, y un día que se le va un reportero, me dice, no querés ensayarte como reportero. Pero claro, mi oportunidad de oro. Le metí, me acuerdo, mi primer reportaje fue visita al entrenamiento de Oriente Petrolero. Entonces, Papi vio mi reportaje y le gustó, y inmediatamente mismo te quedás. No tenía 18 años todavía cumplido. Pasó el tiempo, fui subiendo. En marzo se da una final de fútbol en Cochabamba, el año 89. Papi Númberg me dice, tenés que quedarte a dirigir los programas. Vino a ir a la final, ¿no? Entonces, ya tuve ahí mi primera experiencia, a pocos días de cumplir 18 años, conduciendo los programas de Papi. Un gran amigo para mí, me dio la gran oportunidad. Pero dejó ese mundo, y ahora quiere ser gobernador. Última pregunta, antes de irnos al corte, ¿alguna vez fue infiel? En la vida de Casado, prácticamente he dedicado mi vida completamente a la familia, ¿no? A los hijos. Yo tengo un sentido de familia muy alto, ¿no es cierto? En el periodo, de repente, de enamoramiento, de cortejo, sí. No, pero ya la vida de familia ha sido muy respetuoso y muy dedicado, como digo, a mi familia, a mis hijos. Ahora, por ejemplo, con mi nieta soy loco, o sea, es la chochera la casa. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con el candidato a la gobernación cruceña, Germán Caballero. Ya volvemos. Amazonas te conecta entre las ciudades de La Paz y Santa Cruz en el avión más moderno de Bolivia. Hasta siete vuelos por tramo diarios. Y con los mejores precios, para que reactives tu empresa. Te reencuentres con tu familia o tus amigos. Mayor información en nuestra web, www.amazonas.com, al call center, 901-1055-00. En nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita, Amazonas. Sumemos juntos. Quédate con el estudio abierto. Lo encontramos, lo encontramos, el animal más letal para nuestra especie. El mosquito. Estos pequeños son la mayor causa de muertes por los enfermerados que transmiten. Estaban en todas partes, tus partes, las canchas, la piscina y hasta tu patio trasero. Pero, ¿cómo habitarlo? Vuelvete invisible con Reflex Ultra. Porque mosquito que no te ve, mosquito que no te pica. Reflex es un producto de droguerriente. Con salud, todo es posible. Quédate con. Estudio abierto. Estudio abierto. Acá está. Acá está la arquitecta que decidió dedicarse a construir. La mujer que durante años aprendió de lo mejor. Acá está la mujer que escucha en los barrios. La esposa, madre y abuela. Acá está la líder que defendió nuestra ciudad y se puso al frente de la pandemia. Acá está la mujer que trabaja por el futuro de grandes y pequeños. Acá está la mujer que no hace promesas. Es la mujer que hace. Soy Angélica y estoy firme con vos. Angélica Sosa, firme con vos. Bien, muchísimas gracias por continuar. Estamos conversando con Germain Caballero. Ha soltado de todo en la primera parte de la entrevista. Pero vamos a continuar, Germain. ¿Cuál es el peor regalo que le hicieron en su vida? Bueno, primero ha sido poco. ¡Ay, ya! El peor, el peor, a ver, no recuerdo sinceramente. Más allá de que si me haya gustado o no, todos terminan teniendo para mí un valor especial. Porque una persona que se acerque a regalarme algo es porque tiene un cariño. Porque hay un cariño, es verdad. ¿Algún jefe que ahora recuerde y diga, no, no más, no lo soporto? No, la verdad es que he tenido pocos jefes y todos realmente extraordinarias personas, ¿no? Como dije hace poco, Papi Númberg, aparte de un gran amigo, fue, diría hasta como un maestro para mí. Entonces, mi cariño y mi respeto. De repente en el colegio sí algún profesor por ahí que... Claro, pero ningún jefe. Pero ningún jefe, no. Bien, ¿novelas mexicana o brasileña? Me prendí una vez de una novela brasilera, El Bien Amado. El Bien Amado, claro. Y de una mexicana, Cuna de Lobos. Cuna de Lobos, bien, buena respuesta. ¿Lavar platos o lavar el baño? He hecho las dos cosas. Fue parte del oficio que tuve que hacer aquí en Santa Cruz en mis primeros años de estudio. Para sostenerme en una casa que me acogía y yo era responsable de lavar los platos, ¿no? Y lavar baños y barrer el patio. Y ahora que ya usted es una persona reconocida, ha trabajado y tiene dinero en la billetera, a diferencia de cuando recién venía a Santa Cruz, ¿usted puede decir que es ahorrador o desrochador? Yo creo que tengo un equilibrio. Fíjese que después de poco más de 30 años de trabajo continuado, yo comencé a trabajar desde mis 14 años. Estoy cumpliendo mis 49, ya voy cerca a los 50. En 36 años tengo una economía estable, tengo un patrimonio estable. No me sobra la plata, no me falta tampoco. Lo que sí he tratado de aprovechar es el tiempo con mi familia. Por el trabajo que tengo y estoy dedicado íntegramente al trabajo, a veces aprovechamos un fin de semana, unas vacaciones cortas y saliendo. Nos dan un gustito ahí. Sí, nos damos un gustito. Bien. A ver, si hoy tocara ir a la guerra, Germán Caballero, ¿iría a la guerra? No lo sé. Probablemente no en primera línea. Probablemente por mi forma de ser y mi formación profesional, apoyaría más en la planificación estratégica de repente de enfrentar una guerra, en la logística. Tal vez estaría como gobernador. Seguro. Estaría como gobernador sin ninguna duda. Está bien. Si pudiera cenar con una actriz, ¿con quién sería? Angelina Yuli. Bien, ahí está. Catarina Z. Jones. Ah, una era. Una. No se emociones, hermano. Bien. El candidato menos preparado para ser gobernador de Santa Cruz en esta elección. No me atrevo a ser un candidato. ¿Y un hombre? No me atrevo. Le puedo decir el que está mejor preparado. Germán Caballero. Bien. Está bien. Se la voy a aceptar esa. ¿Paseña o Guari? Guari. Guari. Bien. ¿Cumbia o rock? Cumbia. Cumbia. ¿Qué canción? Todas las de Carro Show. Carro Show. Carro Show. Ah, mire usted. Sí. Una canción que le dediqué a mi esposa, jugada de Carro Show. Cara bonita. Ya. ¿No? Amor Añejo. Amor Añejo. Amaneció. Todas las de mis músicas. Carro Show. Guari. Sí. Ahí está. Está hecha la fiesta. Está bien. ¿Cantar en televisión una de Carro Show o contar un chiste picante? Cantar. Cantar. Eligió. Sí. Pida su canción. Amor Añejo. Amor Añejo. La tenemos, Amor Añejo. Porque si no la tenemos, va a tener que contar el chiste picante, le cuento. ¿Ah, sí? Así que pida, pida, rece para que sí la tengamos. Ahí está. Me siento. Gracias por estar aquí. Gracias, carnal. Gracias por estar aquí. Gracias. Amor Añejo. Buenísimo, buenísimo. Bien, Germain. De verdad que pensé que iba a elegir... La próxima caroqueamos. Caroqueamos, caroqueamos, claro que sí. ¿A qué santo le reza Germain Caballero? Al divino niño. Soy devoto del niño. Le rezo a nuestra Virgen María. Y le rezo al Dios Todopoderoso. No hay noche que no me acueste sin persignarme y sin elevar una oración de agradecimiento por el día y pedir que el día siguiente sea mejor y que se va. ¿Dormir solo o acompañado? ¿Acompañado? ¿Acompañado? Me cuesta dormir solo. Me cuesta. Bien. Termine la siguiente frase. ¿Santa Cruz necesita? Un buen gobernador. ¿Cuarentena rígida o dinámica? Cuarentena inteligente. Ah, me va a explicar eso. Me va a explicar eso después porque ya vamos a entrar a otro tipo de preguntas. La gente quiere conocer, en un contexto como en el que estamos hoy, la pandemia, esta crisis de salud que es evidente, no solamente en Santa Cruz, a nivel nacional y a nivel mundial en diferentes países. Y yo le preguntaba, ¿cuarentena rígida o cuarentena dinámica? Porque justamente quería saber cuál es su posición, ¿no? Ahora la gobernación está pidiendo que ingresemos a una cuarentena rígida. Y la alcaldía no cede. Entonces hay este tire y afloje, ¿no? Si usted estuviera, en este caso, como gobernador de Santa Cruz en este momento, ¿cuál sería la respuesta que le daría a esta crisis? Parto de un ejemplo deportivo. Si hay un partido muy intenso, que hay mucho roce, y cada cinco minutos sale un jugador lesionado, no sé lo todo, y ya no abastece la capacidad del equipo médico de auxilio para atender a los enfermos, lo más recomendable es que paremos al partido, ¿no es cierto?, atendamos al enfermo, veamos condiciones, recurramos a más espacio, a más apoyo, y después continuemos al partido. Entonces yo creo que debemos parar un poco todo lo que es este movimiento, un poquito diría hasta desenfrenado, producto de las campañas políticas. Y cuando hablo de una cuarentena inteligente me refiero a que hay que diferenciar algunos sectores que pueden parar más tiempo que otros. ¿Cuáles son esos sectores? El sector público, para empezar. El sector público. Que todos quienes somos funcionarios públicos tenemos un sueldo asegurado, ¿no es cierto?, entonces yo creo que somos los primeros y que podríamos parar, ¿verdad? Algunas actividades también de empresas privadas que puedan trabajar de repente cuatro horas al día y no ocho. Algunas actividades de día a día, por ejemplo, hay muchas familias cruceñas que viven de sus actividades diarias, que trabajen entre las seis y las doce o las una o dos de la tarde, lo importante es tratar de achicar los márgenes de riesgo para la misma sociedad. Entonces es ahí donde yo llamo una cuarentena inteligente a hacer justamente una revisión de cada sector, de cada actividad laboral y en función de esa valoración definir los tiempos de actividad que puedan desarrollar. Pero decir vamos todos a un encierro yo creo que no. No, no es ideal. Bien, vamos a ir a una pausa. Bien, es momento de conocer el plan de gobierno de Germain Caballero. Germain, no cabe duda que la gestión como alcalde de San José para muchos podría calificarse con un 100 sobre 100. Pero una cosa es ser alcalde de un municipio y otra cosa es pretender estar al mando de 56 municipios, en este caso siendo gobernador del departamento. ¿Cómo es que usted dice voy a dar este salto de este pocito al gran lago? Bueno, parto de un principio bíblico, ¿no? Dice, sin lo poco me ha sido fiel, en lo grande también. Bien, yo pienso, y un poco recogiendo su preocupación, que es también de otra gente, que administrar un municipio pequeño es más difícil que administrar un municipio grande, o en este caso la gobernación de Santa Cruz. Por razones bien específicas. La primera, porque los recursos en un municipio pequeño son mucho más limitados que en una estructura grande como la gobernación. La segunda, porque el recurso humano en un territorio, en una población pequeña, también es más escaso que en una población mayor. Para darles un ejemplo, mi primer abogado, asesor municipal, tuve que venir a Santa Cruz a buscarlo y pagarlo un sueldo casi el doble de lo que ganaba el alcalde. Aquí usted tiene 50.000 abogados, ¿no es cierto?, para buscar al mejor asesor. Y si lo lleva ese ejemplo al tema técnico, aquí puede encontrar 50.000 arquitectos, 50.000 ingenieros que podrían ser parte de su equipo técnico. Allí tuve que ir a buscar. Ahí incluso incorporamos un programa de gestión municipal que permitimos que todos los jóvenes profesionales de San José, con título en mano, podían ser parte del equipo de trabajo de la alcaldía. Entonces, la falta del recurso humano profesional en los municipios pequeños se siente. Claro. Tercero, aquí en Santa Cruz, cuando falta alguna necesidad de electrificación, usted va a la CRE. Cuando falta agua, va a Zahuapac, ¿no es cierto? En un municipio pequeño, cuando falta agua, va a la alcaldía. Y cuando le falta electrificación a una comunidad, va a la alcaldía. Entonces, aquí tiene usted un conjunto de instituciones, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, cooperativas, que son un auxilio para la gestión departamental. Un auxilio, no una garantía. Sí, pero no deja de ser un auxilio, ¿no es cierto? En cambio, en un municipio pequeño, usted se la tiene que batir con lo que pueda. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, en mi enfoque y en mi valoración de una gestión a esta escala departamental, yo la considero mucho más fácil, ¿no es cierto?, que dirigir un municipio pequeño. Y cierro, no es lo mismo en otros términos, administrar pobreza que administrar riqueza, ¿no? Por eso dice el hecho popular, la pobreza con plata es llevadera, ¿no? En caso de que logre ser gobernador, ¿cuánto dinero va a manejar? El presupuesto de la gestión 2021 de la gobernación es de aproximadamente 2.000 millones de bolivianos. 2.000 millones de bolivianos. El 80% proviene de los recursos de hidrocarburos y el 20% de las recaudaciones propias del gobierno departamental. Bien. Le voy a mostrar, Germain, fotografías de este lugar que usted, evidente, esto es evidente, ama, quiere, de este lugar por el que usted ha trabajado bastante y que es inspiración, seguramente, también para otros municipios. Ahí estamos viendo a un personaje, ¿quién no lo conoce también? Mi amigo Pitágoras. ¡Eh, Pitágoras! Doña Juanita. Ahí está. Tomichá. Tomichá. Sí, personajes que son parte de una ruta gastronómica en San José Chiquito y del Festival Pozoca Gurú. Es conocidísima la ruta. Sin ninguna duda. Nuestros abuelos, una danza originaria autóctona de San José Chiquito. La verdad que voy a extrañar mucho San José Chiquito. Voy a extrañar, dice. Usted ya se hace gobernador. Claro, claro. Pero voy a mantener mi residencia familiar en San José Chiquito. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bien. Por lo menos los fines de semana, con seguridad, que pasaré con mi familia en San José Chiquito. Está bien. Esa fotografía, Germain, quise mostrársela porque San José... ¿Me quiere hacer quebrar usted? ¡No, no, no, no! Que no soy tan difícil, le cuento. No, no, no. Me emociona, ¿verdad? Porque es parte, ¿no?, de lo que queda, de lo que hemos hecho en un proceso de puesta en valor, de lo que es San José y de lo que son las misiones jesuíticas. Hay un conjunto de territorios en Santa Cruz todavía por descubrir, por mostrar. Y hay que tener la sensibilidad, digamos, para hacerlo, ¿no?, como lo hemos hecho San José Chiquito. Así que, disculpe. No. Tómese. Tómese todo el agua, si quiere. A ver, San José es un referente a nivel turístico. Después del Salar, la Chiquitanía es el segundo destino turístico donde la gente más prefiere ir. ¿Cómo usted va a replicar ese modelo de turismo, ¿no?, hacia los otros municipios, hacia todo el departamento? ¿Es posible, primero, y por qué deberíamos apostar por el turismo? Es totalmente posible. Conozco todo el proceso. Cuando usted visualiza un territorio y quiere llevarlo al plano del turismo, usted tiene que identificar las potencialidades. Puede ser en condiciones muy naturales, precarias incluso, y el primer trabajo de la gestión del turismo tiene que ser que ese potencial se convierta en producto. Vamos a suponer, en la zona de Buenavista, en el Andoró, hay una cascada de agua que es un potencial turístico. Pero si no hay acceso, no hay producto. Si construyo la posibilidad de llegar, ¿no es cierto?, conocer y disfrutar de ese paraje, se convierte en producto, porque ya puede ofrecerlo, ya puede venderlo en términos turísticos. Y cuando da el paso al producto, genera las condiciones en general, en torno al producto, ya se convierte en destino. Esas condiciones tienen que ver con el transporte, con la hotelería, con la gastronomía, con los servicios de guía, y con un conjunto de elementos que giran en torno al producto. Entonces, eso lo hemos hecho en San José, y estoy perfectamente seguro que lo podemos hacer en los baños cruceños, en el Norte Integrado, en Cordillera, ¿no? En otras partes de la misma zona chiquitana, donde hay muchísimas cosas por descubrir. Yo estoy enamorado de dos lugares que se los voy a compensar ahora, inicialmente. Van a ser parte de la gestión departamental. Vamos a incorporar al Parque Cailla, que compartimos la provincia de Chiquitos con Cordillera, a un plan de gestión departamental. Es una de las áreas protegidas más grandes del mundo. 3.4 millones de hectáreas, donde se encuentran la mayor diversidad de felinos. Y dentro del Parque Cailla, tenemos tres salares, ¿verdad? Uno llamado San José, el otro llamado Chiquitos, que ya yo los visité físicamente. Si me da el tiempo, ahora les voy a compartir el video para que lo vean. Más adelante, más adelante. Claro que sí. Entonces, quiero incorporar el Parque Cailla y todo ese conjunto de atractivos a un plan de gestión departamental de turismo. Y el otro paraje que quiero incorporar también desde la propia zona chiquitana es el Parque Noel que es Mercado en la provincia de Velasco, San Ignacio de Velasco. Es extraordinario. Yo diría, guardando las distancias, ¿no es cierto?, podría convertirse en nuestras cataratas de Iguazú chiquitanas, ¿no es verdad? Es un gran, gran espacio natural, protegido, que generando algunas condiciones podemos transformar ese potencial en un gran producto turístico, ¿no es verdad? Entonces, te estoy imaginando muchas cosas. Imagina, se emociona hablar de turismo. Claro, me apasiona. Vamos a los valles. El ejemplo no era casual cuando hablaba de Buenavista y el Parque Amboró, que lo comparten además con los valles cruceños. Ahí hay una riqueza natural, hay una riqueza de un recurso hídrico, ¿no es cierto?, que puede también ser parte de un gran potencial turístico para esa zona. Lo mismo en la parte de los valles. Por ejemplo, ingresando a Amboró, por el lado de Samaipata, por el lado de Mairana, usted se va a encontrar con los helechos más grandes del mundo. Sí. Maravilloso, ¿no? Al margen de lo que representa ya como su primer atractivo, el Fuerte de Samaipata. Y se va a encontrar, esta es otra parte extraordinaria en todo Santa Cruz, no hay una región, Cordinguera, por ejemplo, con su cultura viva, con su gastronomía, ¿no es cierto?, los valles cruceños. Sí. Ya estoy imaginándome el Santa Cruz turístico de los próximos años. ¿Sabe qué, Germain? Vamos a continuar hablando de turismo, no sólo porque conoce el tema, no sólo porque se apasiona cuando se habla de turismo, sino porque hay también una primicia que usted quiere mostrar hoy en este programa. Hay un proyecto grande, un proyecto que significa, porque es algo histórico para este departamento. Sí. Sí. El 26 de febrero, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, esta donde estamos hoy, cumple 460 años de su fundación. El sitio histórico de su fundación es en lo que hoy es el área urbana de San José de Chiquito. Con mucho esfuerzo de parte del gobierno municipal, con una contraparte de la cooperación extremeña, de donde provino el fundador Ñuflo de Chávez, hemos logrado construir esa obra que usted la ve ahí. No es una maqueta, ya es la obra terminada. Ya es la obra terminada. Sí, es el Museo Histórico Arqueológico Santa Cruz de la Vieja. Hay una contraparte del gobierno departamental y va a ser inaugurada el día 26 de febrero, ¿no? Entonces, esta es la primera obra que va a exponer todo el proceso fundacional de esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra como una expresión de construcción física de la ciudad, pero también como parte de una construcción social de la identidad de los cruceños. Entonces, para nosotros es un gran logro terminar la gestión en San José, pese a la crisis que hemos tenido que enfrentar, con esta obra extraordinaria, que, insisto, es el primer museo histórico arqueológico de Santa Cruz en su conjunto para comenzar a conocer la historia misma desde sus génesis. Cuando hablamos, por ejemplo, en el himno, ¿no es cierto?, bajo el cielo más puro de América, en la tierra de Ñuflo de Chávez, esa fue la tierra de Ñuflo de Chávez. Ahí estuvo Ñuflo de Chávez, ahí plantó la espada, ¿no es cierto?, y la cruz estableciendo una imprenta de integración de pueblos y cultura. Entonces, ahí se sintetiza. Germayín, era importante mostrar esto, pero también es importante volver a hablar de el departamento, de su propuesta, de su plan. Sabemos que Santiago, por ejemplo, es el único municipio que tiene una ley para la diabetes, por ejemplo, ¿no? San José, San José, San José, exactamente. Y cuando uno escucha eso, cuando uno se entera de eso, dice, es cosecha de Germayín. Pero una vez más, quiero que entremos al terreno departamental. ¿Cuál es el plan a nivel salud, más allá de la pandemia, más allá de dar una solución a esta crisis? Usted tuvo COVID, usted fue una víctima de esta pandemia, por ejemplo. Para contextualizar la propuesta, hay que atender de forma urgente lo que está ocurriendo, porque vamos a vivir seguramente algunos meses más, tal vez años con el COVID-19 entre nosotros. Yo pienso aplicar de forma inmediata, será lo primero que haga como gobernador el día primero de abril, una vez posesionado, activar un plan de contingencia, que tiene que ver con una atención rápida, muy determinada, con insumos, con materiales, con equipamiento, con equipos de bioseguridad, con recursos humanos, ampliar espacio, dotar de todo lo que haga falta. Yo creo que cuando uno ya tiene una experiencia de gestión en salud, y sabe lo que significa salvar vidas, ¿no es cierto?, no mide a la hora de destinar los recursos que sean necesarios. Por eso yo lo decía hace algunos días en un debate con candidatos, si yo tengo que gastarme todo el presupuesto de la gobernación por resolver los problemas históricos de la salud, y especialmente salvar vidas, lo voy a hacer, porque tengo ese convencimiento. Entonces, mi primera medida será atender de manera rápida, urgente, el control de la pandemia. ¿Sabe qué? Entiendo que esa es una medida porque es lo urgente, y por eso vuelvo, a puntualizar, y todos los candidatos dicen eso, la salud es lo primero, la salud en este momento, pero, ¿cómo realmente el ciudadano dice, este candidato no me la está charlando, y no me dice que voy a hacer esto, porque estamos ahorita en una crisis de salud? Por dos cosas, la primera, porque Germain ya lo hizo, esa es la diferencia que marca nuestra candidatura con relación a los demás candidatos, ¿no es cierto? Los demás están en la construcción de un imaginario, cómo venderle una propuesta a Santa Cruz. Germain está hablando sobre realidades ya desarrolladas en San José. Cuando hablábamos del turismo, lo cierto es parte de la experiencia de San José, en el tema de salud igual. Yo decía, como parte de una medida de emergencia, ¿ya? El plan de contancia. Pero luego viene un tema estructural para resolver los problemas de salud del departamento de Santa Cruz. Y será mi primera ley departamental en el marco del ejercicio pleno de la autonomía definir una política pública departamental en salud.